Estoy harto de este maldito trabajo, mogollón de horas, encima de turnos... Yo también, es un trabajo duro y además está muy mal pagado. Sí, sí, y encima para cobrar 1.200 míseros euros. ¿Cómo? ¿Que tú cobras 1.200 euros y yo haciendo el mismo trabajo en el mismo puesto 1.000 euros? Bueno, por lo que veo, estás muy bien formada y, a decir verdad, tienes experiencia. Veo que en un principio cumples bien tu perfil. Aún así, tengo muchas dudas. ¿Tan joven y mujer? ¿Eres madre? ¿No tendrás intención de tener hijos? Pues... todavía no, pero a medio plazo querría ser madre. Pues sintiéndolo mucho, esto para nosotros va a ser muy caro. Y tampoco queremos ninguna complicación. Ya sabes, siendo mujer... ¡Gracias! Te llamaremos. Hola Maya, ¿qué tal estás? Te estaba esperando. La verdad es que llevo mucho tiempo con ganas de estar contigo aquí a solas en el despacho. Llevo muchos días fijándome en ti y además veo que tú también te fijas en mí. Perdona, creo que... No, estos días has venido muy atractiva. Esa falda que llevas... Creo que te estás confundiendo conmigo. A ver, Maya, creo que te estás confundiendo tú. Ya sabes que soy tu jefe. Sé que tienes familia a tu cargo y no te gustaría quedarte sin trabajo, ¿verdad? Situaciones de este tipo las sufren miles de mujeres día a día en sus puestos de trabajo.